De verdad que es extraordinaria, no hay otra palabra, es una idea maravillosa, una iniciativa extraordinaria y me siento muy complacido de poder participar y de estar acá y poder ver el entusiasmo que hay para que esta casa de Arturo Uslar Pietri siga adelante, exista y que muchas generaciones que están por venir sepan que Arturo Uslar Pietri fue Arturo Uslar Pietri y todos sus pensamientos y todas sus novelas y todas cosas maravillosas, aquello de sembrar el petróleo, yo siempre me encantó esa frase pero hay algo importante, sembrar el petróleo para Uslar era sembrar la educación, ahí estaba el secreto, no era fácil pero afortunadamente está existiendo esta iniciativa, esta idea y ojalá pues podamos contar con la ayuda suya yo pondré mi granito de arena, pero lo importante es que esto siga adelante porque es realmente hermoso y maravilloso